Fernández, vamos a ver. Dale, lo escuchamos. Doctora, muy buenos días. Muy buenos días. Si me permiten, voy a leerles el parte de prensa que se elaboró en el hospital en forma conjunta con los médicos asistentes y con la dirección. La dirección del hospital Padilla informa que el paciente Héctor Omar Hoffman mantiene su cuadro grave y con pronósticos reservados. Continúa con asistencia respiratoria mecánica, bajo sedación y analgésicos, con monitoreo multinodal y con sostén hemodinámico farmacológico. Durante la mañana se le realizaron diversos estudios en la terapia intensiva, entre los cuales se encuentran ecotrópeles transcranial y ecografías múltiples. Se informó el estado de situación actual del paciente a sus familiares directos. Cabe destacar que este hospital cuenta con los recursos humanos, tecnologías, medicación e insumos necesarios para su correcta asistencia. El próximo parte médico será emitido en función de la evolución del paciente. ¿Cambió algo, doctora? ¿Y último parte médico? Se le hicieron nuevos estudios. La presión intracranial está normal. El último ecodoper transcranial que se le realizó muestra una normal perfusión. Es lo que puedo informar hasta el momento. ¿Qué significa eso? ¿Se mantiene en el mismo estado? Propio de un traumatismo tan importante, su estado clínico general quizás empeoró, o sea, se mantiene muy crítico. Mejoró algo el traumatismo, el grave trauma encéfalo-craniano, pero no podemos hablar de mejoría en estos momentos. Tenemos 48 horas por lo menos para poder hablar de una mejoría. Es muy pronto. Cuando se habla de mejoría en lo que respecta al trauma, ¿estamos hablando de que la inflamación está disminuyendo? No podemos todavía. Es muy pronto para que la inflamación disminuya. Es un trauma muy reciente. Yo les pido a ustedes toda la prudencia. Es un paciente que está muy grave. No podemos adelantar ni aventurar pronósticos en estos momentos. Tenemos 48 horas que son muy importantes en cualquier cuadro tan severo como este. ¿El drenaje en el cerebro está funcionando, doctora? Permanentemente se están haciendo estudios, nuevos estudios. ¿El drenaje está funcionando? No es un drenaje, sino tiene un catéter que le pide... No es cateterismo, es un catéter que le permite medir la presión intracranial a cada minuto. Cada minuto me da una cifra de presión intracranial. Pero le pide un trauma semejante como el que sufrió Sergio Dennis. ¿Podría quedar con secuelas? Es muy pronto para aventurar un pronóstico. Eso no lo podemos decir. ¿Pudieron hablar con los familiares? ¿Qué les dijeron? Se pudo hablar con el hermano y con el hijo. Primero vino el hijo, lo visitó a su padre. Después vino su hermano, lo visitó a su padre. Los médicos tratantes y nosotros desde la dirección hablamos con ambos. Creo que también tuvieron, por lo menos el hermano, contacto con ustedes. Doctora, ¿es importante en estas situaciones? ¿Les llega al paciente el cariño de los hermanos? ¿Las visitas? Bueno, ha habido algunos casos de pacientes que estuvieron un largo periodo con una sedación con asistencia respiratoria mecánica que al despertar recordaron algo de lo que escucharon de sus familiares. O sea, no todos los pacientes quizás reciban, pero algunos pacientes sí están recibiendo. ¿Es posible hablar de traslado en estas condiciones? En realidad, yo no sé por qué plantean el traslado. Este hospital, en primer lugar, está en un estado grave. Y en segundo lugar, como lo dijimos en el parte, este hospital cuenta con recursos humanos altamente capacitados, con toda la tecnología, con la medicación y con los insumos necesarios para una correcta asistencia. Gracias, chicos. Muy amable. Por la tarde y por la tarde. Gracias. Muchas gracias. Ahí pasaba Olga Fernández, directora del Hospital Padilla, comentando el estado de salud actual de Sergio Dennis. Les vuelvo a reiterar, chicos, el paciente mantiene su cuadro grave y con pronóstico reservado, continúa con asistencia respiratoria mecánica bajo sedación y analgésicos. Con monitoreo multimodal y con sostén hemodinámico, farmacológico, dijo la doctora, que es muy pronto para hablar de una mejoría, que está respondiendo de acuerdo a cómo respondería un paciente en ese estado. Sigo leyendo que durante la mañana se realizaron diversos estudios en la terapia intensiva, entre los cuales se encuentran la ecodoppler transcranial y ecografía abdominal, pero el pronóstico sigue siendo crítico y reservado. Habrá que ver el nuevo parte médico que informe cómo está Sergio Dennis.